Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y volvemos en esta ocasión con otro vídeo en el que les voy a mostrar uno de los mejores skins uno de los mejores watch face que podemos descargar de manera gratuita desde la tienda de aplicaciones de Google la aplicación para nuestro reloj Android Wear se llama InstaWeather for Android Wear y como veis está de manera gratuita para su descarga aunque con compras integradas una opción de compras integradas para una opción premium pero que igualmente nos permite disfrutar de los skins de este sensacional watch face para nuestro Android Wear así que una vez descargada simplemente la vamos a abrir y vamos a ver un poco de lo que se trata de la aplicación como veis aquí nos pone una opción de hacer unos premium durante 30 días gratis o sea totalmente gratis yo paso de la opción premium en este caso y nos va a quedar aquí este cartelito como veis aquí tenemos de manera gratuita 7 relojes totalmente gratis con reporte de tiempo o sea información de tiempo, información Forecast, información de los pasos y un radar de lluvia esto es de manera totalmente gratuita, aquí tenemos un montón de ajustes pero que en realidad no nos va a servir para nada ya que simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a la aplicación en nuestro Android Wear una vez instalada vamos a abrir nuestro Android Wear que como veis lo tengo aquí y ya tengo puesto uno de los skins, uno de los watch face que nos ofrece la aplicación como veis este es el que más me gusta a mi desde el cual aparte de lógicamente ver la hora, ver aquí los grados, la posibilidad de lluvia, la fecha, etc, etc si tocamos en sus partes por ejemplo aquí vamos a poder ver como la batería se esconde el porcentaje vamos a acercar un poquito más, aquí estamos, a ver si se enfoca, venga como podéis ver aquí si clico la batería me muestra el porcentaje o me lo oculta al igual si clicamos aquí en la fecha vamos a ver las previsiones del tiempo de toda la semana al igual que si clico aquí en el día y desde la opción reloj clicando vamos a cambiar si clicamos aquí vamos a cambiar el color del reloj a mi me gusta más el típico color digital pero por la noche el que va muy bien es el color este rojizo aparte de este skin que es super funcional y que a mi me tiene totalmente enamorado también podemos haciendo clic para cambiar la interfaz del reloj contamos con muchos más skins por ejemplo el siguiente que sería InstaWater W Daily que sería así de sencillo igualmente clicando sobre las opciones vamos a entrar en las mismas opciones que hemos entrado anteriormente vamos a ver otro skin que nos muestra este sensacional white face para Android Wear y si vamos pasando vamos a ver como empiezan a salir los skins de esta aplicación este es el que hemos probado ahora mismo tenemos este que sería en modo DOI gráfico que es el que se nos muestra en la pantalla cuando tapamos la pantalla vamos a darle de nuevo este es muy sencillo para la gente que quiere cosas sencillitas y vamos a este vemos como cambia todo se nos ve aquí la información de nuestra localización aquí arriba la hora y aquí la batería del reloj y la batería del smartwatch vamos para acá tenemos aquí un radar de agua un radar de lluvia como veis se está conectando pilla nuestra localización y bueno la verdad es que funciona perfectamente vamos a otro skin con el que cuenta la aplicación aquí vemos este skin a tipo de gráfico donde tenemos la hora y la temperatura prevista a las máximas para los próximos días así como aquí abajo las mínimas como veis es muy muy funcional ahora ha cambiado a humedad y temperatura y precipitaciones vamos a cambiar a ver con que más skin nos sorprende aquí tenemos otro que sería también muy sencillo a modo de gráfico donde nos pone las próximas temperaturas la hora y la fecha y aquí tenemos otro más en plan gráfica y aquí tendríamos este que es de color azulado con banda blanca donde es muy sencillo pero también muy funcional ya os digo que cuenta con muchos skins como veis todos son gratuitos estos 7 skins que os he comentado y tenemos la opción también de hacernos premium para conseguir más skins de la aplicación más funcionalidades etcétera etcétera a mí me gusta este último me gusta bastante pero el que más me gusta sin duda alguna es este ya que le da un toque especial a nuestro smartwatch muy funcional como veis previsión de temperatura podemos ocultar la batería o incluso desde aquí cambiar el fondo de la parte digital del reloj vamos a dejarlo en rojo ahora y vamos a dejarlo en rojo como veis una aplicación que a los que les guste los skins los smartwatch no puede faltar en su smartwatch androidware ých de la batería no puede faltar no puede faltar no puede faltar las leyes el o